Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Señal de matrimonio de Pnardeniz y Can Y LDRM. Pnardeniz y Can Y LDRM, su amor continúa sin cesar. La pareja celebró su primer aniversario a principios de julio. Nardeniz conoció a Nilufer Y LDRM, la hermana mayor de Can Y LDRM, y comenzó a seguirlos en sus cuentas de redes sociales. Deniz, que casi no vio agua entre ella y la hermana de Y LDRM, más tarde conoció a la madre de Can Y LDRM, Sahan Y LDRM. Y comenzó a seguirla en Instagram. El último posado de la pareja con su bebé trajo la noticia de el matrimonio está cerca. Aunque Pnardeniz conoció a la familia de Can Y LDRM, Can Y LDRM aún no ha conocido a la familia de Pnardeniz. Pero esperamos que eso suceda muy pronto. Esperamos que la pareja, que se lleva muy bien, se encuentre con una propuesta de matrimonio romántico en un futuro muy cercano. Les deseamos lo mejor ya y que sean felices. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.